El camino que buscabas, dándole una respuesta a tu vida, improvisando. Esta música no es del mundo, más que un sentimiento de grandioso y profundo. No es para sorprenderte, viene de Dios, es de los fuentes diferentes, te convierte de importante. Ah, musical es lo omnipotente, que sana mi gente, su espíritu se siente, él está presente. No vine a criticarte, tenemos letra del maestro para edificarte, quiere purificarte. Jesús es la luz, que andabas buscando, no sigas sin rumbo, perdido en este mundo. No sigas vagando ya, no, no, Dios te ama. Cristo es el camino, la vida y la verdad, aquel que lo reciba no se perderá. Es Dios de eternidad, en él no hay vanidad, es la realidad. Hay una solución a tu corazón, por un mal amor, no pierdas la razón, por una emoción, no pierdas la vida. Aquí están las llaves, hay una salida. El vicio ofrece muerte, no es pasión de suerte, los amigos se abandonan, el enemigo te miente. Pisa de color, una canción de decepción, que te desborona y así mata tu pasión. En esta canción, eres tú mi hermano, el flow, yo, más que una sensación, más que otra decepción. Te tengo notición, que cambia tu dolor. Y por ti mi hermano, estoy improvisando, ya estoy avisando, viene Cristo conquistando. Segundo tras segundo, él se viene acercando, como dice su profecía. Y por qué sufrir, si tenemos que morir, de qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero. Así perder su alma en los placeres pasajeros, en riquezas, guerras, su vegetal al final. No pierdas la tuya, por favor, te lo pido. Para mí al vivir a Cristo, al morir un paso al cielo. No camines al infierno, no es una amenaza. Madura avanza, hay una esperanza. Dale vuelta a tu disco, no sigas con lo mismo. Ese pesimismo, te quiere matar, no te dejes dominar. El diablito te va a llevar. Te habla la experiencia, oye tu conciencia. Diego Velázquez esté dándole la gloria a papá Dios. Improvisando para ti, dándole una respuesta a tu vida. Música que edifica, no música que destruye. Música. Música. Gracias.